Hola a todos, bienvenidos, hoy vamos a hablar de YASMI. Bueno, YASMI, lo tenemos ahora en gráfico de 4 horas, está en 0,036, 0,37 prácticamente, está bajando en 1%, son 3 céntimos con 7 de dólar, estamos hablando en dólares, llevamos una negociación de 19.078 millones, 19.000 millones, muy bien, una negociación bárbara, el volumen sigue siendo un volumen increíble, y bueno, el valor está ahora intentando recortar, está haciendo un recorte, vemos aquí las velas, lo intenta pero las compras lo siguen empujando para arriba, y bueno, la gracia es que lo tenemos por encima de la media móvil diaria, superó los 3,3, se fue prácticamente a 5, y ahora viene, se fue prácticamente, sí, casi no llegó a 5, el máximo lo tenemos en, el alto, lo tenemos, bueno, es la última vela en alto esta, vamos a ver aquí si podemos ver el 5 céntimos, increíble, una subida, pensad que sube de 1 céntimo, 1 céntimo con 2, nos hemos ido a 5 céntimos, increíble, increíble, y ahora pues se está recortando, cada vela son 4, 3 céntimos en 2,9, y no, lo siguen aguantando las compras, pero bueno, al final tendrán que venir a bien y dejarlo retroceder, hasta el 2,9 hay un soporte, ahí hay un soporte, veremos este soporte, si lo aguanta, en 4 horas, ahora miraremos también el precio, si viene bien la gráfica que va como va, a ver si podemos ver algo más, ahora el volumen sí está en descenso, en cada vela de 4 horas, tenemos los indicadores en sobrecomprado, intentando bajar, el de flujo del dinero ya está bajando, tenemos 2 velas rojas, con el indicador ya encarado, el ADX, que vamos a hacer un cambio de tendencia en 4 horas para abajo, y el esto caso nos dice que vamos a bajar, vayamos a verlo en diario, mientras carga en diario vayamos a ver el número de holders, si ha cambiado algo, tenemos 21.196 holders, prácticamente tenemos los mismos holders que ayer y que anta ayer, son los mismos de dentro que están comprando, hay algo que no sabemos, pudiera ser que los mismos directivos, los mismos trabajadores que están dentro, están comprando, hay algo que no sabemos, porque el volumen es una barbaridad, en seguidores tenemos 57.800 seguidores en Twitter, una comunidad corta, vamos a ver en diario, pues lo que os iba diciendo, el tema es que debe haber algo, alguna noticia que todavía no ha salido y los mismos de dentro están comprando, porque es que el volumen es una cosa exagerada, hay algo que saldrá, pronto saldrá en la prensa, saldrá alguna noticia, pero claro, el valor habrá ganado mucha altura y los mismos de dentro son los que quieren comprar y están comprando, veremos a ver la noticia, la sabremos, al final todo se llega a saber, esto es así, bueno y en diario tenemos el valor que ha subido como un cohete, ahora está intentando recortar y lo que os dije, si superaba la media móvil, intentaría pues hacer de colchón a la media móvil, estar sobre la media móvil, posicionarse ahí sobre los 3 céntimos, sobre los 3 céntimos, 2,9 nos marca, 2 céntimos con 9, 0,03, 0,029 es lo que nos marca en 4 horas, ahí parece ser que va a aguantar, veremos si es un buen soporte, un buen soporte, de momento tenemos los indicadores prácticamente al tope y bueno, los indicadores tienen que caer en diario también, pueden estar subidos ahí mientras recorta y luego vuelve a subir, es evidente, tenemos el oscilador subiendo en direccionada alcista también como un cohete por encima de 0, muy buena señal, el AX reforzando reforzando al oscilador, tiene mucha fuerza y el estocástico recortando como va a recortar el precio, de momento parece ser que el precio se quiere ir a los 3 céntimos, veremos si los 3 céntimos aguanta o baja un poco más, pero en los 3 céntimos parece que ser un buen sitio para volver a acumular en el valor, volver a entrar y si pudiese ser por debajo también pero bueno, ahora entramos, hemos entrado en un escenario más positivo, estamos por encima de la media móvil, llevábamos demasiado tiempo por debajo de la media móvil, ahora sí que somos alcistas, es evidente que mostramos un escenario totalmente alcista ya por el valor, ha querido salir de ese escenario bajista que teníamos, de ese escenario de acumulación, de horizontalidad y lo que quiere es empezar a tomar altura y empezar a subir, ahora está recortando, veremos mañana si sigue recortando o mañana ya es el día de estar dentro para volver a subir a partir del lunes y seguir ganando altura, el valor con este volumen lo único que va a hacer es ganar altura y ganar altura y ganar altura, es evidente, como continúe este volumen vamos a seguir subiendo como un cohete, veremos lo que dura estas compras porque al final se terminan, las compras en un momento se terminan, los vivos de dentro van comprando, luego los holders se dan cuenta y retroalimentan esas compras y luego cuando sale la noticia externa son los que no están dentro, quieren comprar, les entra el fomo de haber perdido el tren y entonces sube más, todo es una retroalimentación y entramos en una dinámica super positiva, todavía estamos prácticamente abajo, prácticamente abajo, el valor puede subir hasta los 32 céntimos, creo recordar la subida que teníamos, estamos con la gráfica, los datos los tengo de Binance pero el Jasmine cotiza en todos los exchanges pero en Gate Tio es en el exchange donde ha cotizado más y creo recordar que ahí el último máximo lo tenían 32 céntimos y podríamos llegar a los 32, no vamos a llegar sin recortar, vamos a llegar haciendo una fluctuación, unas olas, unas ondas, subimos y bajamos pero puede ser, puede ser, perfectamente. Bien, lo iremos siguiendo a Jasmine, está todo dicho de Jasmine, es increíble que hayamos entrado en esta escena tan positiva y bueno, lo seguiremos de cerca, miraremos a ver dónde serán los puntos puntuales para poder entrar y los puntos donde sería interesante empezar a salir, es evidente. Venga, pues está todo dicho, nos vamos viendo y suerte con las inversiones.